Hola a todos, espero que estéis muy bien, en el vídeo de hoy estamos en Primark y como siempre veremos muchas novedades muy interesantes sobre todo diferentes modelos de pijamas, por ejemplo a 14 euros tenemos un camisón precioso con el cuello redondo de manga corta bueno lo estáis viendo en la pantalla, muy bonito y la combinación de colores muy alegre, muy de verano, muy suave y agradable al tacto parece así como una camiseta muy ancha y ya está luego a 13 euros tenemos este pijama con el pantalón corto y el top de manga corta el mismo modelo de pijama lo podemos encontrar en varios colores, en los tonos azules, rosa, amarillo, verde claro y creo que en algún color más independientemente del color el precio es el mismo y el pantalón corto como podéis ver es muy básico la cintura elástica y nada, ni bolsillos ni nada, muy bonito, me gusta luego también tenemos por aquí mascarilla hidratante de tejido, la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla y creo que cuesta un euro con 25 o algo así, más o menos todas están igual y en la parte de atrás tenemos las indicaciones de cómo la tenemos que utilizar y bueno yo creo que ya todo el mundo lo sabe cómo se utiliza este tipo de mascarillas con ceramidas y con diferentes ácidos y todo eso y luego por aquí también tenemos un neceser precioso en rosa claro con una cremallera en el mismo color la cremallera es de plástico, cuesta 8 euros, es un modelo semirígido, compacto pero tiene mucha capacidad y fácil de limpiar, el mismo modelo de pijama que hemos visto simplemente así en tonos azules y luego para completar tenemos este modelo de zapatillas de pelito sintético en rosa claro muy suaves y agradables al tacto, la suela flexible y además están muy bien de precio tan solo 4 euros con 50, más económico imposible también las podemos encontrar en varios colores, en gris claro, en blanco, en negro y creo que en alguno más para completar tenemos este modelo de calcetines, vienen 5 pares a 4 euros en diferentes colores bueno los calcetines son en color blanco simplemente con algunos detalles en otro color luego también por aquí tenemos, vamos a ver, son parches de gel hidratantes para la zona del contorno de los ojos para la zona de ojera mejor dicho, con ácido hialurónico y algunos ingredientes más y vienen, vamos a ver, cuestan 2 euros con 50 y pone que vienen 15 tratamientos supongo que 30 parches, luego en la parte de arriba a 3 euros con 50 tenemos este modelo de cinta así como digamos un diadema de pelito sintético, no, de pelito sintético no, es como de microfibra en rosa claro, muy suave y agradable al tacto luego aquí creo que no hemos visto, a 4 euros tenemos este modelo de antifaz también muy suave y agradable al tacto, se puede lavar en la lavadora sin ningún problema el mismo modelo de pijama que hemos visto simplemente en otro color creo que me gusta más este color que los otros que hemos visto antes bueno, en azul también me ha gustado, en rosa no tanto pero este en verde me encanta luego por aquí tenemos otro modelo de neceser, también en rosa claro a 12 euros está bien de precio ya que es un modelo compacto y tiene unos cuantos compartimentos no sé, parece así como un mini maletín y ahí podemos guardar todo no nos hace falta llevar dos neceseres, en uno todo luego otro modelo de calcetines vamos a ver como 6 euros y creo que son 5 pares no, no, son 6 pares, 1, 2, 3, 4, 5, no sé, no lo he visto bien y luego por aquí vamos a ver este conjunto, lo recomiendo mucho cuesta 7 euros y viene un top así tipo sujetador top y un tanga está disponible en varios colores, lo único en mi top es un poquito diferente no son tirantes así, en la parte de atrás no, es un poquito diferente pero vamos que es muy cómodo otro modelo de camisón en rosa claro, vamos a ver cuánto cuesta, 14 euros yo creo que más o menos los camisones están todos al mismo precio a 13, 14 euros como mucho y son de buena calidad, con un gran porcentaje de algodón, un poquito de lastano y todo eso luego otro modelo de pijama, tan solo a 11 euros también un pantalón corto y el top de tirantes, bueno lo estáis viendo en la pantalla precioso, me encanta y luego en la parte de abajo tenemos esta opción pone Fanta y lo mismo un top de tirantes y el pantalón corto con la cintura elástica también a 11 euros el mismo modelo tanto de Fanta como el otro está disponible en varios colores luego también con la etiqueta roja a 6 euros, antes estaba a 11 euros tenemos este modelo de top de tirantes anchos con Mickey Mouse me gusta mucho y también es muy suave y agradable al tacto ideal para combinar con algún pantalón corto o si no con pantalón largo como por ejemplo este a 12 euros la cintura elástica, gran porcentaje de algodón y también un poquito de lastano y es un modelo ajustadito pero no los típicos leggings que te agobian luego a 12 euros tenemos otra opción, un poquito como más oscuro este modelo con estampado de flores, también muy suave y agradable al tacto y luego por aquí tenemos otros modelos muy interesantes, muy bonitos, me gustan muchísimo a 20 euros tenemos este pijama, lo que es el top de tirantes, precioso el top, me encanta chicas y además soy fan de Bob Esponja y luego el pantalón largo con la cintura elástica también me gusta mucho creo que este pijama a lo mejor me lo llevo, no lo sé cada vez que voy me llevo algo y fijaros como es en la parte de abajo muy bonito este pijama, me gusta mucho, sobre todo el top y el pantalón largo luego también quiero decir que casi todos los pijamas de verano son un top y pantalón corto y yo soy más de pantalón largo luego a 20 euros también tenemos este modelo en rosa, más o menos las mismas características simplemente cambia el color y ya está bueno el tejido también es un poquito diferente el top de tirantes ajustables y el pantalón largo con la cintura elástica otro modelo de Necessaire y vamos a ver si encontramos por aquí el precio 14 euros pero claro es como tres en uno porque vienen tres unidades el Necessaire grande transparente con una cremallera y dos asas y luego dentro tenemos un Necessaire en azul, el que estáis viendo ahí y luego en la parte de arriba tenemos otro que es transparente y también cuenta con una cremallera, todos cuentan con una cremallera así que tenemos como tres unidades a 14 euros, no está nada mal, creo yo en la parte de arriba tenemos otro pijama, pantalón corto y el top de manga corta a 13 euros este modelo también me gusta mucho y muy suave y agradable al tacto el pantalón con la cintura elástica, fijaros como es el pantalón, lo veis ahí está del revés así que aquí lo podéis ver un poquito mejor el mismo modelo también está disponible en varios colores eso ya según el gusto y no sé este modelo lo que es el tejido como que no me ha gustado mucho es el típico que se marcan todas las rodillas y la parte de atrás, no me gusta mucho luego otro modelo de camisón también precioso a 14 euros como ya lo he comentado casi todos los camisones están a 13 a 14 y luego también tenemos otra opción más o menos con las mismas características simplemente un poquito más oscuro, también me gusta pero sinceramente yo prefiero el que es más clarito, también cuesta 14 euros este luego también tenemos otro modelo de pantalón de pijama a 16 euros es un pantalón largo y la cintura elástica 100% de algodón, me encanta muy suave y agradable al tacto y como podéis ver el pantalón ancho luego también para completar tenemos este modelo de zapatillas con los detalles de pelito sintético, muy suaves y agradables al tacto vamos a ver el precio, 8 euros no son de las más económicas pero bueno son muy bonitas y lo único es eso, son zapatillas cerradas y ahora para el verano como que no las veo y luego también para completar tenemos este modelo de calcetines creo que vienen 3 pares a cuánto cuestan 5 euros, 3 pares a 5 euros y son muy suaves y agradables al tacto también para completar con el pantalón largo que acabamos de ver tenemos este top precioso, vamos a ver el precio, 11 euros también muy bonito y con un gran porcentaje de algodón y un poquito de elastano no está nada mal, luego en la parte de abajo tenemos este pantalón bueno el mismo top lo podemos combinar con este pantalón o con este otro pantalón corto con las mismas características que el largo que hemos visto simplemente es un pantalón corto, la cintura elástica 100% de algodón y cuesta 12 euros más o menos, hay muy poquita diferencia en el precio del corto al largo eso ya según el gusto de cada chica o según el estilo hasta aquí el vídeo de hoy chicas, espero que os haya gustado el vídeo o las novedades o habéis cogido alguna idea para vosotras o simplemente os habéis entretenido un poquito si es así suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba y no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y además como siempre, os espero a todos gracias, feliz día, cuidaros mucho, os quiero, chao chao